Buenos días compañeros, esta mañana voy a compartir con ustedes información acerca de dos protosobos no patógenos, en este caso Chilomastic mesnili y entamoeba coli. Para hablar de Chilomastic mesnili vamos a hablar que es un protosobo flagelado que fue probablemente observado por primera vez por Devein en 1845, que hasta 1860 pues lo denominó como sercomas intestinales, pero la primera descripción correcta la ofreció Wenyon en 1910 y Alex Haif en 1920, donde él, este último, pues creó el género Chilomastic para las especies descritas por Wenyon como Macrostoma mesnili o Tetramitus mesnili. Sus características principales de Chilomastic mesnili es que tienen dos fases, de quistes y de trofosoito bien definido. Los trofosoitos vivos son asimétricamente piriformes, quiere decir que son, tienen forma de pera. Y los trofosoitos miden generalmente de 6 a 20 micrómetros de largo por 3 a 10 micrómetros de ancho. Además, tienen un núcleo esférico que mide de 3 a 4 micrómetros y está situado hacia la parte media del polo anterior y también posee un cariozoma central pues bien definido. En cuanto a sus flagelos, este tiene 5 flagelos que salen de la parte anterior, 4 son libres y uno está unido a la membrana nuclear que está revestida con plagas de cromatina. A uno de los lados del núcleo se encuentra el citostoma rodeado por delante y por atrás, estrecho y largo y con una estrangulación media. Además, con mayor frecuencia se observa en el examen parasitológico seriado de heces con tensión de formol hétero. Pero en cuanto a los quistes, estos son característicos porque tienen forma de limón o también de pera pero con uno de los extremos ancho y bien redondeado y el otro algo cónico y roma, como podemos ver a la imagen del lado derecho. El citoplasma del quiste es densamente granular y se encuentra por lo común separado de la pared quística en el extremo más fino de éste. Además, podemos decir que éste mide aproximadamente de 7 a 10 micrómetros de largo por 4.5 a 6 micrómetros de ancho. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, encontramos al trofosoito y del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho al quiste. El ciclo biológico está compuesto de estos dos estados fundamentales que ya habíamos mencionado. Generalmente, los trofosoitos viven habitualmente en el ciego, que es la parte final del intestino grueso, el intestino delgado que se conecta con el intestino grueso, donde se comportan como un comensal que viven a expensas de las bacterias entéricas en la luz de las glándulas y donde se van a multiplicar por fisiolmenarias. En las heces líquidas recientemente emitidas, solamente se van a observar los trofosoitos, ¿ok? Heces líquidos. Cuando están semi-formadas, se van a encontrar los dos, tanto los trofosoitos como los quistes. Y cuando las heces están bien formadas, solamente se van a encontrar quistes. Solamente quistes y que estas, pues generalmente son la forma infectante para un huevo hospedadero. Así que cuando el huevo hospedadero ingiere los quistes infectantes, estos se van a desenquistar. Es decir, que van a dar lugar a un trofosoito que se va a volver a implantar en el intestino grueso y pues a reproducir por bipartición. En la imagen del lado izquierdo podemos encontrar el ciclo, ¿no? De cómo es que se transmite a través de quiste cuando el huevo pulvermente a infectarse con este, pues se desenquista haciéndolo un trofosoito y así sucesivamente. En los mecanismos patológicos se considera como un comensal inocuo y por lo tanto pues no produce patologías en los hospedaderos susceptibles. Por lo tanto, eso quiere decir que si no produce patologías, tampoco provoca síntomas. Y en su epidemiología, pues este es un protozo como en las personas a nivel mundial que se ven involucrados ya vectores tales como cucarachas o moscas y que estos van a transmitir los quistes a través de las heces. La transmisión de personas a personas, pues es uno de los principales medios de transmisión por la vía fecal oral. Generalmente podemos encontrarlo también en alimentos crudos, por eso es importante desinfectar las frutas y las verduras y también podemos encontrarlo en el agua. El diagnóstico, aunque el examen microscópico de las heces, pues es el método más práctico y efectivo para la presencia de la infección en el hombre, la excreción de quistes puede ser errática. Eso quiere decir que nos puede llevar a tener resultados falsos negativos. Por eso, pues es importante realizar exámenes ya seriados con el fin de aumentar la sensibilidad. Además que el empleo de métodos parapsicológicos de concentración como el método de Ritchie o el de PAUS, que ya conocemos, pues este aumenta considerablemente la sensibilidad del examen parapsicológico. Eso quiere decir que vamos a ver más probabilidades de poder tener mejores resultados. Para el tratamiento, pues actualmente no existen indicadores terapeutas para la infección de este protozón, ya que no es patógeno. Ok, y bueno, seguimos con Entamueva Colli. Entamueva Colli fue identificada probablemente por Lewis y también descrita por Congemon en Calcuta. Pero Graf fue el primero que dio una descripción correcta también y que fue el que nos, bueno, el que pudo reconocerla y dijo haberla encontrado en las heces de personas tanto sanas como también enfermas. La Entamueva Colli, pues es un protozuario que se encuentra en las personas de todo el mundo y en que es muy común, generalmente, en los lugares más comunes en los que se puede encontrar esto es en las poblaciones nativas de los países que tienen un clima cálido y húmedo pero también se puede encontrar con frecuencia en algunos otros grupos de población de clima frío. Las características generales, voy a explicarles un poquito acerca del trofosoito y el quiste aunque en cuanto a su ciclo biológico o en el ciclo de vida les voy a explicar a más detalle ya que este está dado en seis etapas. La morfología de un trofosoito es que va a medir de 20 a 30 micrómetros tiene movimientos lentos también, pues es, tiene una cromatina nuclear periférica irregularmente distribuido y cariosoma más bien exento. ¿Cuánto es un quiste? Este aproximadamente mide de 15 a 22 micrómetros y en su estado maduro posee núcleos lo vamos a ver más adelante en él se observan cuerpos cromatoidales en forma de bastón como extremos acusados y una vacuola que tiene glucógeno. Pero aquí es importante que podamos comprender la diferencia entre una entamoeba histólica y E. coli. Yo puse esta presentación porque como mi compañera Kelly anteriormente ya ha mencionado las características de esta siempre o con frecuencia se puede confundir tanto la entamoeba histólica y E. coli porque en su estado de trofosoito son muy similares pero existen ciertas características que pues las pueden diferenciar. Por ejemplo cuando es un trofosoito la entamoeba coli va a tener en su citoplasma bacterias mientras que la entamoeba histólica tiene eritrocitos. El citoplasma de la entamoeba coli tiene gránulos gruesos y la histólica es finamente granular. En la entamoeba coli pues su carioso más grande y regular y de posición excéntrica. Y eso quiere decir pues que no está precisamente en el centro. Y la entamoeba histólica sí tiene un carioso más puntiforme de posición central. La diferencia que vamos a encontrar entre estas dos mayormente la vamos a poder observar cuando está en forma de cristema duro ya que la entamoeba coli va a tener ocho núcleos mientras que la entamoeba histólica solo va a tener cuatro núcleos. ¿Ok? Y los quistes inmaduros pues son similares porque generalmente tienen de uno a dos núcleos tanto histólica como ecolica. Pero pues para poder recortar esta es una de las formas prácticas en las que podemos diferenciarla. sobre todo cuando es quiste pero también por su citoplasma en forma de trofosoítos. Su ciclo biológico esta se va a dividir en seis pues sí podemos hacerla en seis en seis etapas diferentes que estos van a depender de los nutrientes o de las sustancias de estos en el medio que la rodean. El primero es que es un trofosoíto. En esta fase los miembros de este género pues se van a multiplicar por fisión binaria. Además que regularmente esta amoeba es incolora y mide de 20 a 30 micrómetros. Es la más grande y las vacuolas digestivas que poseen en el interior contienen bacterias ¿no? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente el prequiste que es el inciso fe cuando el parásito comienza a prepararse para el entistamiento el trofosoíto expulsa de su citoplasma los alimentos no digeridos y su contorno pues se vuelve mucho más redondeado. Cuando este llega a quiste inmaduro todavía una antes en esta etapa la amoeba comienza a secretar una tipo membrana protectora que la va a ayudar como a recubrirse de bueno que recubre toda la célula pero que va a ayudar como a protegerse de los medios exteriores que la desfavorece. Al mismo tiempo pues empieza a crear una vacuola que va a tener también glucógenos. En cuanto al quiste maduro este ahora el núcleo comienza a dividirse tres veces alcanzando pues el máximo número de núcleos que en este caso van a ser ocho. En el citoplasma del quiste maduro se observan espículas o masas irregulares llamadas coromatidas y nuevamente se puede distinguir la vacuola con glucógeno. Cuando pasa de quiste maduro a metaquiste en esta etapa la capa se vuelve lisa y se desgarra escapando la masa y el citoplasma del metaquiste se divide en ocho partes proporcionando lugar al trofosuito metaquístico ya un trofosuito metaquístico y finalmente cuando llega al trofosuito metaquístico estos son el resultado del metaquisto que al empezar su alimentación cuando empieza a desarrollarse empieza a crecer formándose en un trofosuito y así pues cerrando el ciclo de vida nuevamente de trofosuito a este prequiste y nuevamente de prequiste quiste inmaduro quiste maduro metaquiste y finalmente trofosuito metaquiste muy bien en cuanto a los mecanismos patológicos esta se va a transmitir en forma de quiste viable que llega a la boca cuando ya es un quiste maduro y se va a hacer por contaminación fecal y se ingiere alojado en el intestino grueso y no produce síntomas por eso es importante poder identificar muy bien la diferenciación de una entamoeba histólica y una coli aunque generalmente la entamoeba histólica la diferenciación entre los dos tipos de parásitos pues ya está hecha por examinación visual de los quistes de la amoeba a través del microscopio de luz hoy en día ya existen o últimamente pues se han desarrollado nuevos métodos y técnicas en biología molecular que ya han facilitado su distinción pero es importante conocerlo porque en muchos casos pues se puede llegar a confundir en cuanto a su epidemiología aquí podemos comprender prácticamente que bueno se le ha encontrado entre el 10 y 30% de la población aparentemente sana se transmite por fecalismo mental y su prevención se basa en medidas que mejoran la higiene personal y ambiental esta infección se adquiere con mucha facilidad y esto explica pues su frecuencia en países tropicales así como en poblaciones de clima frío pero sobre todo de aquellas poblaciones que se encuentran en condiciones de higiene y sanitarias escasas y además en poblaciones primitivas aunque los monos algo bien importante aquí es que en los monos y también en perros se ha encontrado que se han infectado en forma natural por una amiva similar a la entamoebacoli la infección de la entamoebacoli es casi y exclusivamente de origen humano ok y su diagnóstico pues hay que distinguirla como ya habíamos dicho de la histórica para poder ver el diagnóstico a veces es casi imposible diferenciar los trofosoditos evacuados con las heces líquidas en los materiales fecalos que contienen gran número de quistes se realiza bueno se donístico es a través de un análisis directo de las heces además de métodos de concentración o tensiones especiales como tricómica hematoxilina férrica entre otras y su tratamiento a diferencia de la primera entamoebacoli si tiene un tratamiento y usualmente es el metronidazol pero también en muchos casos se puede llegar a utilizar el cotrimoxazol pirimentamina que son estos tres tratamientos que se pueden utilizar para la entamoebacoli y bueno cabe resaltar que bueno básicamente entamoebacoli es un protozol que muchas personas pueden llegar a tener y es bastante bastante conocido aunque no es patógena es importante tener una prevención y por eso hay que hervir y clorar bien el agua antes de beber bueno no clorar pero si desinfectar el agua en caso de no ser purificada también tenemos que mantener un lavado correcto de las manos y lavar bien los alimentos que se consumen crudos antes de ingerirlo sobre todo frutas y verduras y proteger las manos con guantes cuando nosotros vamos a tener contacto con las heces fecales y bueno esto es prácticamente toda la información tanto de chilomastic mesnili como entamueva coli todos protos no patógenos pero que probablemente tú y yo podríamos llegar a tener si no nos hacemos algún estudio ya que no pues no podemos llegar a tener síntomas esto ha sido todo muchas gracias por su atención y que tengan pues un bonito día gracias